Bueno, la página ANDE está colapsada por la gran cantidad de gente que está ingresando para preguntar y para ver si va a recibir esta exoneración tan esperada en cuanto a la electricidad. Vamos a mostrarles cómo funciona este sistema. Acá tenemos una factura de la ANDE a manera de ilustración. Vamos a tapar la dirección, efectivamente, pero vamos a mostrarles cómo se rige esto en base al consumo. Esta factura muestra un consumo promedio del mes. Estamos viendo acá el consumo en este caso, por ejemplo, es de 380. Efectivamente, bueno, una vez que uno sepa el consumo promedio generalmente de la casa, si no supera el número de 500 kilowatts por hora de consumo mensual, es que el usuario va a recibir esta exoneración. Estamos viendo acá. Consumo, ahí estamos viendo. Esto es lo que tiene que calcular el usuario. Si no superamos los 500 kilowatts por hora de consumición por mes, recibimos esta exoneración por espacio de 3 meses. O sea, este cliente está exonerado durante este y los próximos meses. Exactamente, está exonerado por ser este el promedio. Pero atención, Mercedes, mucha gente está preguntando desde cuándo empieza a regir esto. ¿Por qué? Porque muchos de repente tenemos facturas pendientes, una o dos facturas, o muchos incluso ya pagamos algunas facturas que ya teníamos. Lo concreto es que esto empieza a regir desde el mes de abril. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos facturas pendientes, tenemos que acudir a pagar lo pendiente todavía con respecto a energía eléctrica. O sea que lo que consumiste en febrero, esa factura te llega en marzo, esa tenés que pagar. Exactamente. Lo que no vas a pagar es tu factura de abril porque se supone que es tu consumo de marzo. Exactamente. Lo que se emite a partir del mes de abril es lo que no se paga. Esta factura corresponde, por ejemplo, al consumo de febrero. Fue emitida en marzo. Fue emitida en marzo. Entonces, todavía... Pero dice inclusive el periodo en el que se... Exactamente. Dice el periodo. Recién la factura que va a ser exonerada va a llegarnos a nosotros con un aviso especial, exoneración por ley de emergencia económica número tal. O sea, te sigue llegando la factura. Exactamente. Pero no te llega más tampoco. Te llega el figura que está exonerado el pago. Figura esto. Y esto generó mucha confusión porque mucha gente dice, bueno, yo tengo tres facturas pendientes porque ya no podía pagar y eso se exonera. No. Lo que se exonera es el consumo de aquí en adelante. Así que es muy importante que todos manejemos esta información. ¿Cómo hacemos para saber si somos uno de los beneficiarios de esta exoneración? Entonces, tomamos este dato, el número NIR o número NIS que aparece en la factura. Ingresamos este dato a la página web de la ANDE que al ingresar nos va a aparecer, cuando reaccione específicamente la página web de la ANDE, nos va a aparecer el siguiente mensaje. Este apartado que busca que ahí ingresemos nuestro número de NIS, que es un número de más o menos 10 dígitos en promedio. Sí, tiene números y letras. Exactamente. Corresponde al titular, Juan Cáceres o Mercedes Almada. Para corroborar de paso tus datos, que sean los correctos. Y podés ahí corroborar el aviso. En caso de ser beneficiario, aparece el aviso, usted ha sido beneficiado con esta medida de exoneración. Y en caso de que no, también te sale el aviso. No es que vos te tenés que inscribir en la página para ser beneficiario. O sea, directamente sos en caso de que tu consumo sea menor a 500. Esto es automático. Y la gente que pueda ver un promedio de consumo menor a 500 debe estar prácticamente tranquila. Pero sí, es importante igualmente ingresar a la página web de la ANDE para asegurarse y para planificar ese presupuesto que uno destina al pago de energía eléctrica por los próximos tres meses. Y es sumamente fácil, porque al ingresar directamente te dice el número de NICS. Sí. Y uno coloca ahí y automáticamente ya salta. Sí. Todo. En la misma factura, pero en forma electrónica. Exactamente. Y los servidores de la ANDE no dan abasto ante la cantidad de visitas. Así que con paciencia, veamos si no es hoy, el día de mañana, a ver si somos beneficiarios de esta exoneración de energía eléctrica, compañeros. Bueno, de todas maneras, hay una gran parte de la población que no se va a ver beneficiada con esto, porque si trasladamos los 500 que se utilizan, ¿son cuántos? 125, 130 mil guaraníes. No es demasiado en una factura. En realidad corresponde a un promedio de 250 mil guaraníes. 250 mil guaraníes. En promedio. Así que vamos a ver a cuánta gente finalmente, a cuántos clientes de la ANDE va a beneficiar esta medida. Bueno.